El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte lanzó la convocatoria para contender por la presa Estado de México 2012 en materia deportiva, denominada Filiberto Navas Valdés, donde se reconocerá a aquellas personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, que por su conducta, actos y obras, se consideren ejemplos inspiradores y sean merecedoras de este reconocimiento. La presa fue constituida el 2 de marzo de 1983 para conmemorar el aniversario de la entidad mexiquense. Los candidatos a obtenerla deberán ser personas originarias o vecinas de la entidad. La ficha de registro tendrá que acompañarse de copia de acta de nacimiento, copia del acta constitutiva, en el caso de ser personas morales, currículum vitae, comprobante domiciliario y documentos probatorios como memorias fotográficas o documentales. Los resultados serán publicados el 28 de febrero en la Gaceta de Gobierno y en los principales diarios de circulación estatal. Será entregada el 2 de marzo en el marco del aniversario del Estado de México, Televisa Deportes Estado de México, Jesús Quesada.